Momento de saludar a Jairo Alonso Leal. A Jairo le preguntamos desde el municipio de Toledo quien nos trae noticias de los caficultores que se están certificando. Jairo, buenos días. ¿Cómo amanece Toledo? Muy buenos días. Toledo amanece con este trabajo de certificación, cuyo beneficio es el que le va a permitir adelantar proyectos de reforestación en la región. Una asociación de productores de café se certificaron en buenas prácticas agrícolas. Esta certificación les abre las puertas para la ejecución de proyectos de reforestación. Este proceso se dio por una alianza que se hizo entre la corporación Lescon, el SENA y el ICA para hacer un proceso de certificación en lo que tiene que ver en la norma de competencia y en calidad de la producción. Esta alianza se hizo para beneficiar las comunidades que están siendo aledañas al oleoducto Cañón Limón Coveñas. En este trabajo se resalta la gestión que se logra a través de la asociatividad. Buscamos generar empleo, cambiarle la vida a una cantidad de mujeres y hombres jóvenes que hacen parte de la cooperativa y queremos aprovechar los convenios internacionales que tiene el país en la siembra de árboles. Hablamos de tener plantas forestales, café, aromáticas y medicinales y plantular algunas hortalizas. Los caficultores son conscientes que hay algo nuevo que aprender en la producción cafetera. Hoy nos estamos certificando en competencias laborales para la producción y propagación de material vegetal. Esto es con el fin de tener certificación en el vivero que tenemos pronosticado crear, brindarle a las empresas, a las personas de la región y del país en general un excelente material vegetal. La siguiente etapa será la conformación de los viveros. Me despido desde Toledo, en Oriente Noticias, estamos informando.